Hola, ¿cómo están? Como vieron en el título del video de hoy, vamos a intentar hacer un cosplay de Levi Ackerman, nuestro amo y señor. Netas, todos lo amamos, todos lo sabemos. Gran persona, gran ser humano, el soldado más fuerte de la humanidad. Pero bueno, el tema del día de hoy es hacer un cosplay con un presupuesto no tan elevado como los cosplayers que tienen toda su producción, todo, 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 todo ese tipo de cosas. Y pues cuando hago una expo de anime no tiene como tanto, tanto budget, ¿no? Como para armarse a que un cosplay perrón con peluca y toda la cosa. Y como ahorita no está en las expos de anime habilitada, ni de cómics, ni de nada, pues vale la pena hacerles un homenaje, esperando que algún día vuelvan. Y pues este es un cosplay de Levi, ¿sabes? Con un presupuesto un poco bajo. Lo único que sí vamos a necesitar va a ser la chamarra porque eso sí es como imperdible. Y si tienes solo la chamarra, puedes jugar con tu ropa, puedes jugar con tus propios accesorios. Y en este caso vamos a hacer un Femme by Ackerman porque yo no tengo peluca y tengo el cuello muy largo como para cortármelo. Entonces vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer como el contrario, ¿no? De Levi, como hemos visto como en muchos fanarts y así. Entonces comenzamos. Bueno, pues aquí estamos, cara lavada. La primera cosa que tenemos que hacer es tomar una diadema para ponernos y que no se nos venga el pelo en la cara en lo que estamos haciendo esto. Después tenemos nuestro maquillaje, nuestra base normal. En este caso es la BB Cream de MAC. Nos ponemos un poquito para más que nada, pues como igualar todo y toda nuestra piel, matificarlo y más porque es un cosplay, ¿no? Agarramos en la zona T, que es una de las más difíciles, y después tomamos un corrector. Este la verdad no me acuerdo cuál es, es uno que compré en una tiendita. Y nos quitamos las ojeras, sí señor. Y lo de arriba, que es como para que se vea más nuestra sombra. Ahí estamos, todo bien, poco a poco. Y ahora nos vamos a hacer la ceja. Libby tiene como su ceja muy, muy delgada, pero pues la verdad yo no sé hacerlo en las cejas y siento que se va a ver raro si lo intento. Entonces, ahí se anda poniendo. Háganse sus cejas como quieran, la verdad siento que sí es importante, pero pues en los cosplays no tan avanzados, pues no tanto. Entonces háganse su ceja, ya ya muy bonita, échenle ganas. Pero pues, parece que traten de hacerlo un poquito lo más igual. Ahora, toman un café como neutral, no ni tan negro, ni tan claro. Toman un pincel muy, muy delgado, de esos que te ayudan a ser delineados. Y lo van a hacer para hacer una curvita arriba de su ojo, como siguiendo su cuenca. Más o menos así como vamos a ver ahora. Siguiendo la cuenquita, como no. Y terminándola igual donde termina el ojo. Sí, yo me equivoqué entonces. Traten de no hacerlo como tan fuerte ni tan delgadito. Ahora tomamos una brocha como medio circular y vamos a difuminar un poco lo de arriba. Vamos a hacer como nuestra casita de ojo, o sea, como para cerrarlo. Bajamos un poco la sombra de arriba. La difuminamos. Y tomamos otra que sea más plana o como ustedes se acomoden. Yo me acomodé después ya con la más plana y como que la difuminamos, le damos para abajo la sombra. Y así. Ahora tomamos un café más oscuro. Para hacer lo mismo en la misma área, pero con un poco más de profundidad. Entonces seguimos la misma línea que hicimos, pero ahora como un poco más abajo. O sea, como remarquenla tantito. Pero que no se vea tan intenso. O sea, remarquenla un poquito de arriba. Ahí vamos, remarcando. Y después de eso volvemos a difuminar. Vamos a bajar un poco lo que ya habíamos hecho con un poco más de... Con la sombra más... Más oscura. Para que nos quede el ojillo ya como marcado, ¿no? La parte que es como lo del párpado móvil. La marcamos un poquito con ese café. Ahora ahí andamos. Ahí te parece un maquillaje un poco más casual. Y no lo puse, pero lo se pone en corrector. Arriba del párpado para que pues se pueda hacer como un efecto más ánimo. Ahora agarramos el delineador negro. El mío es el de Kitty del Miniso. No sé si todavía hay, pero vamos a hacer como un piquito en nuestro lagrimal. Y lo vamos a hacer como estirado para acá. Como un tipo... O sea, es ese efecto que da solo la línea del ojo del anime. Entonces hacemos el piquito que ahí se ve. Piquito porque pues sabemos que Levi tiene los ojos como un poco más afilados que las personas normales. Y hacemos el piquito al final. Muy alargado. Pero en medio no lo rellenan tanto, tanto. Porque pues queremos hacer como el efecto de alargamiento de los ojos de Levi. Entonces. Ahora. Tomamos nuestras sombras. Yo tengo esta de James Charles, la versión portátil. Es muy buena, es muy buena, la verdad. Solo que lo peligroso es que a veces mancha mucho. Si no la sabes ocupar bien. Yo no soy la mejor experta, pero... Agarran el color negro y vamos a hacer igual el efecto de abajo del ojo de alargamiento con un poco de sombra negra. Tomen ese pincel como muy delgadito y van estirando esa misma sombra. O sea, no agarran más esa misma sombra en todo lo que es la rayita de abajo del ojo. Para que ustedes saben. Levi tiene esa mirada de adiós de a la gente y eso te lo va a dar un poco más. Ahora agarramos el café más oscuro. Y lo ponemos un poco arriba. Esto se va a ver un poco raro. Pero ustedes confíen en el proceso. Vamos a darle como esa profundidad. Esa mirada de que me caen mal todos que tienen nuestro querido capitán. Y esperen un segundo ahí. Le hago como seco. Ahora agarran esa brocha con la que ustedes se sientan mejor. Pero que sea un poco más como con pelitos. No sé cómo decirlo. Y entonces van como... Ustedes mismos creando la profundidad con su mismo ojo. Porque pues cada ojo es diferente. Se va a ver, les digo, extraño. Pero luego en cosplay no se ve tan extraño. Entonces van ahí dándole a la profundidad con la sombra café. Y ya, ahí queda. Ustedes saben, se vale hacer errores. No hay problema. Aquí yo me equivoqué. Porque se me cayó todo. Me manché. Ahora tomamos un polvo translúcido. Que es unido de iguales el de Miniso. Para darnos un poco más de... Validez. Y aparte como fijar más. También vamos a afilarnos la nariz. Agarramos un poquito de sombra negra o café. Y hacemos dos rayas. Sobre nuestra nariz. Ahí. Sí, sí, sí. Volteamos y... Ustedes saben que el libro ahí tiene la nariz muy afilada. Y pues... Yo no tanto, pero... Estamos haciendo el intento. Ahí le damos. Le damos un poco más de difuminación. Y ahora tomamos un poco de iluminador. Yo iba a tomar este que es como... El más clarito. Para que pues... Este look esté igual de brillante. Que los ojos. Deja dicho. Échale iluminador. Échale. Échale más. Ahí estamos. Sobre sus cheekbones. Y sobre la nariz un poquito. Y ahora vamos a... Tapar con un poquitito blush nuestra boca. Para pues... Leigh tiene como... No tiene tanto brillo en los labios. Como... Quisiéramos. Ahora. Ya terminamos el look. Nos vamos a planchar el pelo. Porque pues como les dije. Esta es como una versión femenina. Ahora lo importante. El outfit. Toman una camisa. Un pañuelo que encuentran en la cocina de su mamá. Y la chamarra. Y unos pantalones como medio cremita. Cualquier cosa. Pues siento que es un poco más fácil de encontrar. Que por ejemplo las straps. Ahí estamos. Siento que el pañuelo. Es lo que le da el Levi. Como el ambiente. Taxo del Levi. Chéquense. Miren. Mirada. Penetrante. Aquí le puse botas cafés. Porque pues en la primera temporada. Traen botas cafés. La chamarra. Y todo bien. Este es nuestro look. Ahora. En la cuarta temporada. Levi cambiará los pantalones negros. Se cambian. Y también las botas son un poco diferentes. Entonces buscan cualquier bota. Que vea un titán. Que corro. Que sí que está ahí. Que no se me escape. Y pues así. Es lo mismo. Pero versión temporada 4. Jeje. Ahora. El próximo. Es cuando está off duty. Y es lo mismo. Pero en lugar de. La chamarra de la legión de reconocimiento. Es un saco. Que aquí no estamos. Que el Erwin. Que amame. Pues bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios. Que les pareció. Y esperemos. Que las expos de animes. Bueno. De anime y mangas. Y cómics. Vuelvan muy pronto. Porque la verdad. Es que sí se extrañan. Más en esta época. Donde están saliendo tantos animes. Tan cool. Y con tanta trama. Y con. Tanta. Entonces tantas cosas. Como que. Todo este boom de TikTok. De las cosas. Como el. Cute. Kawaii. Y así. Ojalá estuvieran presentes. Pero no perdamos la esperanza. Algún día van a volver. Y. Si les gustó. Síganme en redes. Como Instagram. Que le den su nombre. Y en un podcast. Que se llama. Hecho por capricho. Donde hablamos de cosas bizarras. Curiosidades. Y tz. Tz. Y pues. Si quieren que haya otro video. O a lo mejor a Hanji. O algo así. Algo que no sea tan diferente. De mi persona. Entonces ponganme en los comentarios. Y nos vemos. Después. Y pues. Espero que les haya gustado. Como bajo presupuesto. Yo sé que no es el gran color supley. Yo sé que no es como la gran cosa. Pero. O sea. Te salva de un apuro. Como más el miquillaje. Y. Y saber cómo explotar lo que tienes ya en tu cuarto. O en tus cosas. O en tu casa. Entonces. Adiós. Bye bye.